Es el horario, bueno, la Secretaría de Educación emitió un comunicado en días pasados a través de los credes, ¿verdad? Son 22 credes en el Estado para notificar un margen de tolerancia en la temporada invernal. Entonces es un margen de tolerancia de 30 minutos lo que estipula el oficio para educación preescolar y primaria. La educación secundaria no entra dentro de este comunicado, entonces es para preescolar y primaria los 30 minutos de tolerancia no margen como cambio de horario, sino como margen de tolerancia. Por ejemplo, las primarias de estar a las 8 de la mañana se les dará un margen 8.30 en la temporada invernal. Y asimismo, bueno, para el área preescolar, solo que preescolar entra a las 9 de la mañana, tendrá el margen de tolerancia en el ingreso. Entonces esto es para el turno matutino, la tolerancia. En el vespertino se estaba analizando la posibilidad de que tuvieran la oportunidad de cambio de horario para el horario de salida, que es lo que estaban pidiendo por ahí los padres de familia.